Sentimiento Necesito un amor nuevo que se entregue por entero Que me ayude a olvidarla Ayer fui donde un curandero me dio un trago y casi muero Y me dio para extrañarla Dios, ayúdame a olvidarla Dime si tanto he sufrido, ¿por qué continúe el castigo? Yo solo hago pensarla Ay, mi amor, no creo en esa palabra Dime que muera cumplido, que no se meta conmigo Que ya no quiero amarla Y quiero ser el dueño de un amor El que nunca ponga en mi una condición Que me ama, respeta, que valore en este tallo Y que nunca deje en mi una decepción Y quiero ser el dueño de un amor Que me llene de alegría y de alegría